Si, por ejemplo, yo en mi celular soy capaz de hacer un pedido de supermercado y soy capaz de pedir un taxi y saber minuto a minuto cómo viene mi despacho, cómo viene mi taxi llegando hacia mí, uno se pregunta, ¿por qué en el mundo de los abogados no tengo trazabilidad en línea de cómo va mi proceso? Es que cuando las personas tienen buenas experiencias con la vinculación con los servicios, con los productos, con las compañías en definitiva, aumenta la percepción de valor y la percepción de lealtad de los clientes para su relación con dicha marca. Muchas veces las organizaciones, cuando toman decisiones, lo hacen en base a lo que quieren hacer, lo que pueden hacer, lo que la operación les permite y no necesariamente piensan qué es lo que necesita el cliente y luego orquestan todas esas cosas aguas abajo. La tecnología es maravillosa para la experiencia de cliente y particularmente creo que en el mundo en la industria en la que ustedes están es particularmente relevante porque de alguna forma la tecnología también permite la democratización de los servicios legales, y eso es algo muy importante y muy relevante. En Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Soy Mariano Bernal. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. En esta nueva entrega vamos a hablar de algo que veníamos de alguna u otra manera mencionando hace varios episodios. Es Customer Experience, una visión desde los procesos. Para esto tenemos una muy buena invitada, ella es Bernadita Figueroa, es una diseñadora no abogada chilena y es socia y CEO de BBK Group, una consultora estratégica que ayuda a los líderes de industria a acelerar y construir hoy las marcas, la experiencia de clientes, los negocios, la digitalización para enfrentar el mejor mañana. Además, es profesora universitaria de la Universidad Católica de Chile. Bernadita, es un placer tenerte acá. No, el placer es mío. Si hay algo que nunca imaginé en mi carrera es que iba a gastar en un podcast de abogados o de derechos, así que estoy muy contenta y emocionada de ver qué va a salir de esto. Bueno, vamos a estar hablando de esto porque es bien importante que estés acá y ahí como vamos a llegar a ese desarrollo. Pero partamos por el principio. Así como vos nunca imaginaste que iba a estar en un podcast de derechos, puede que muchos abogados nunca imaginaron que iba a haber una diseñadora en un podcast de derechos también. Es mutuo. Entonces, vamos por el principio. La experiencia de clientes, la atención de clientes, la gestión de clientes, son lo mismo, son distintos, cuáles son las diferencias. Es como tratar de hacernos una pequeña clase magistral. ¿De qué estamos hablando? A ver, la verdad es que son todas distintas, pero son variaciones de una misma preocupación, que es la experiencia de clientes. Y ahí me voy a poner, profesora, dos minutos, ya que me lo permitiste. ¿Y qué es la experiencia de cliente? La experiencia de cliente es algo tan sencillo, pero tan complejo, como el conjunto de percepciones que se genera una persona cuando interactúa con una marca o con un servicio. Cuando tú usas un servicio de transporte, cuando utilizas un servicio de salud, cuando utilizas servicios legales, tú tienes una serie de contactos con dicho servicio y eso te va generando como cliente una percepción. Y esa percepción en su totalidad construye la experiencia de cliente. Entonces, una de las primeras cosas que es interesante a decir, como la teoría, es que mi cargo está mal diseñado, porque yo digo que soy diseñadora de experiencias de clientes, pero en realidad yo no puedo diseñar experiencias, porque las experiencias son la interpretación que una persona hace de una vivencia. Lo que yo puedo diseñar son servicios, puntos de contacto, canales, y luego eso la persona lo procesa y lo constituye en su experiencia de relación. ¿Y por qué es importante trabajar en esto? Porque lo que nosotros sabemos y hemos aprendido es que cuando las personas tienen buenas experiencias con la vinculación con los servicios, con los productos, con las compañías en definitiva, aumenta la percepción de valor y la percepción de lealtad de los clientes para su relación con dicha marca, ¿no? O sea, básicamente, si me siento muy bien tratado, razonablemente voy a estar más contento. Y voy a volver, probablemente. Y voy a volver y voy a recomendar, que son algunas de las cosas que uno mide en experiencia de cliente, ¿no? Excelente. Voy a hacer una pregunta más y después te voy a decir de eso que anticipé al principio. Entonces, nosotros hablamos mucho de poner al cliente en el centro. Sí. ¿Qué significa, desde tu rol, desde lo que hacen en VBK Group, cómo ayudas a las empresas a poner al cliente en el centro? ¿Qué significa y qué hay que hacer para hacerlo? Mira, poner a las personas o a los clientes en el centro básicamente tiene que ver con cómo una organización es capaz de orquestar sus diferentes componentes, digamos, la propuesta de valor, la operación, la tecnología, en función de efectivamente cumplir con las necesidades de sus clientes, de lograr satisfacer sus necesidades. Y eso es un tremendo cambio de paradigma porque muchas veces las organizaciones, cuando toman decisiones, lo hacen en base a lo que quieren hacer, lo que pueden hacer, lo que la operación les permite y no necesariamente piensan qué es lo que necesita el cliente y luego orquestan todas esas cosas aguas abajo. Entonces, por ejemplo, un error muy clásico que se cometen en estos temas de experiencia de cliente es pensar que la experiencia de cliente empieza y termina con uno, como empresa, como empresa, como organización, como proveedor de servicio. Entonces, por ejemplo, cuando un estudio de abogados ayuda a hacer una constitución de sociedad y aquí tú me puedes corregir todas las cosas de abogados que tú quieras porque no es mi expertise, pero me las corregí, pero cuando uno quiere hacer una constitución de una sociedad de una empresa, ¿no? Probablemente lo que en definitiva quiere una persona es crear su empresa, surgir. Esa es la necesidad intrínseca y para eso va juntando una serie de piezas y partes que le permiten lograr ese objetivo de crear su empresa. Donde mi estudio de abogados o yo como asesor cumplo solamente una partecita, pero si yo empiezo a pensar desde la perspectiva de él de lo que esa persona quiere lograr es que yo puedo efectivamente ser centrado en el cliente y organizar las partes y piezas para ofrecer el mejor servicio posible a esa persona dentro de la necesidad que ellos están buscando y no dentro del producto que yo ofrezco, la operación que yo tengo o de alguna manera lo que yo le quiero entregar, sino lo que ellos están buscando nosotros. esto es tan básico pero tan potente en verdad porque el entender que el cliente tiene un viaje que viene de algo que quiere hay una frase que a mí me gusta mucho y dice el cliente no quiere un taladro quiere un agujero ¿no? Absolutamente y mejor aún ni siquiera quiere un agujero quiere colgar sus recuerdos exactamente es un recuerdo y ahí las opciones son múltiples ¿no? Exactamente y mira y te pongo ¿por qué nosotros decimos ¿por qué estás acá? haciendo cuenta ¿por qué no nos gustaba la idea de invitarte? Nosotros bueno en Lemontech hacemos tecnología para abogados están muy vinculados al futuro de los abogados y nos hacemos muchas veces y todo este podcast está vinculado al futuro del abogado donde creemos que va etcétera y hoy los abogados a grandes rasgos hacen podríamos decir como cuatro cosas uno es pensar la estrategia judicial dos es o legal sea lo que sea dos es ejecutarla tres atender a los clientes todo ¿no? conseguir un cliente atenderlo etcétera y cinco esto a la parte de administrar en su despacho hablemos de y si fueron en una fiscalía de la parte de la fiscalía nosotros creemos que el día de mañana lo esencial va a ser el criterio jurídico con más tecnología que automatice más cosas como un criterio jurídico que parte de una base más alta y la atención de cliente y esto se compone con el hecho que cada vez hay más abogados por habitante hay casi tantos estudiantes como de derecho como abogados cada vez es más grande la competencia la tecnología te va comiendo pedazos etcétera pero creemos que hay algo como intrínsecamente súper valioso que define al abogado no lo define ir a tribunales no lo define ponerse un traje para nosotros lo que define al abogado es alguien que tiene un criterio jurídico bien formado y te puede dar un consejo y alguien que es capaz de establecer una relación de confianza en ocasión de ese criterio jurídico y después bueno puede hasta le pueden preguntar a qué colegio tienen que ir los chicos pero no es por donde se empieza es como se empieza más por el criterio jurídico y en esa relación de confianza el que tenga el cliente una buena experiencia es fundamental y la foto que vemos hoy de la situación es muy mala como con muchísimas y quizás vos lo decías medio de otro ángulo decía lo mismo nunca me imaginé estar en un podcast para abogados hablando de esto pero yo pongo algunos ejemplos vos querés suponete que tuvieras la misma constitución societaria vos querés constituir la sociedad es muy difícil para vos hacer una búsqueda de entender cuáles son los abogados buenos en hacer eso cuánto más o menos va a costar si encontraste porque lo que pasa normalmente es que alguien te recomienda de alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y no tenés ni idea imaginemos que fue para un restaurante no o sea que yo fui a un restaurante y no tengo ninguna forma de saber y lo otro querés reservar una hora con un abogado muy difícil hacerlo online tenés que llamar tenés que ver y finalmente lo que vos decías cuando llegás a ese momento el abogado te habla en un idioma que no terminás de entender y te habla específicamente del taladro que va a hacer y no te habla del aujero no te habla de los necesidades no no te habla de la necesidad mira frente a eso yo te diría que hay dos grandes ideas que se me ocurren de lo que tú comentas la primera es que en general las personas los ciudadanos digamos estábamos cada vez menos disponibles a que haya profundas asimetrías en relación a la vinculación con las empresas que nos proveen servicios de diferentes tipos entonces cuando uno ve que hay una industria que por diferentes motivos nos genera situaciones de asimetría como las que tú manifestábamos como asimetría de información asimetría de conocimiento asimetría de acceso son industrias que progresivamente las personas van rechazando entonces que es lo que yo veo cuando uno habla de la industria de los abogados no necesariamente es una industria que uno perciba como cercana amena sino que es como que tengo que caer donde un abogado y esa asimetría a la gente le duele y cada vez la va a soportar más porque dentro de la asimetría hay mucho espacio también para el abuso cuando hay mucha asimetría entre las partes hay mucho espacio para el abuso y la gente cada vez está menos tolerable también con más acceso a la información a no tener esa asimetría entonces así como hay otras industrias que han caído en riesgo por notables asimetrías entre los clientes y la industria esta podría eventualmente ser un riesgo porque ustedes mismos se han antepuesto asimetrías para con sus clientes y la segunda idea que ya es una idea un poquito más relacional es que probablemente una persona que acude a un abogado puede ser en una situación uno podría decir de alguna manera de felicidad como quiero crear mi empresa que es un proyecto feliz para una persona pero complejo pero feliz pero muchas veces cuando uno termina en un abogado es por una situación que no necesariamente es tan feliz entonces hay otras dimensiones además de la dimensión técnica que empiezan a comparecer dentro de las expectativas de los clientes por ejemplo en otra industria pero mi mamá mi madre tuvo cáncer ¿ya? y tuvo un proceso con quimioterapia muy largo y tenía una eminencia de doctor ¿no? entonces en algunas veces ella fue a su digamos a sus consultas solo y yo la llamaba mamá ¿cómo te fue la consulta? Bernardita me fue regio el doctor me trató súper bien me preguntó por ti ¿cómo le ha ido a tu empresa? ¿cómo están tus estudiantes? entonces el criterio de mi mamá no era que la curaran del cáncer ¿no? era que la cogieran en un momento difícil y yo me imagino que eso debe ser extrapolable también a la industria con la que ustedes trabajan ¿no? porque probablemente las personas se encuentran en situaciones complejas ¿no? entonces no hay solamente la dimensión técnica que además de ser muy lejana y muy difícil para las personas está esta otra dimensión del trato la vinculación y generar cercanía y simetría para que esta pueda ser una industria digamos más accesible y Mariano perdona que me largue pero hay otra tercera dimensión y es que la gente inexorablemente compara entre industrias ¿ya? y eso se llama en términos técnicos las expectativas líquidas ¿ya? entonces si por ejemplo yo en mi celular soy capaz de hacer un pedido de supermercado ¿ya? y soy capaz de pedir un taxi y saber minuto a minuto cómo viene mi despacho cómo viene mi taxi llegando hacia mí uno se pregunta ¿por qué en el mundo de los abogados no tengo trazabilidad en línea de cómo va mi proceso? ¿por qué no son capaces de explicarme en simple algo que probablemente en logística también es súper difícil de explicar pero qué sé yo mercado libre lo hace fantásticamente bien entonces también la gente empieza a esperar de las industrias diferentes cosas que otras industrias le establecieron como standard entonces si los otros empiezan a hablar en un lenguaje más cercano oye ¿por qué los abogados no hablan más cercano? si otros hacen trazabilidad ¿por qué los abogados no hacen trazabilidad? y todas esas cosas ya empiezan a tensionar las demandas en exigencia de experiencia de cliente en la industria está buenísimo y estoy como bastante acuerdo menos con la primera parte yo no creo que haya un riesgo de que la industria esté en riesgo porque no lo hagan yo soy un poco más no sé qué palabra pero yo creo que al final la dinámica de la competencia el verdadero riesgo es para el abogado individual que no lo haga porque yo creo que acá el que lo haga gana y van a ir ganando y a la larga y por esa dinámica al final todos lo van a terminar haciendo pero en la coyuntura en esta transformación el que lo haga gana y nosotros tenemos una empresa de tecnología creemos que la tecnología juega un rol esencial pero yo creo que en esto en particular y en final todo en la tecnología juega un rol que vos tienes que saber cómo la vas a usar ¿no? entonces acá hay cosas que no tienen nada que ver con la tecnología que es más un mindset de los abogados y te pongo un ejemplo yo creo que es seguimos ¿no? tengo un problema en familia ¿qué abogado es bueno en familia? no lo sé tengo que preguntarle al primo del sobrino del tío del amigo que una vez contactó a uno que me va a decir que no tiene la menor idea si es bueno o malo porque el tipo no se divorció dos veces se divorció una sola vez y es el único abogado que no atendió entonces eso uno dos quiero reservar una hora online dificilísimo tres no tengo ni idea cuánto me va a costar pero hasta hay algo más sutil cuatro voy a hablar con el abogado de familia y me estoy por separar con un tema emocional grande y todo y debería ser una reacción inmediata que el tipo te dice mira te veo así esta es la estrategia que van a ser legal estos son los psicólogos con los que yo trabajo que recomienda que tengas un apoyo como alguien que te agarre la mano porque como bien decís puede ser bueno o malo pero cuando alguien contacta a un abogado le genera mucha ansiedad es un tema importante puede ser algo importante bueno y alguien que te agarre de la mano en ese momento y te diga mira yo esto es la primera vez que lo haces yo lo hago todos los días entonces dejame que te llegue por ese camino no y Mariano y una mirada ecosistémica ya porque de nuevo la gente lo que quiere es resolver problemas no quiere ni productos ni servicios quiere resolver problemas entonces voy a usar el ejemplo de otra industria pero cuando la gente dice voy a hacer el viaje del cliente del crédito hipotecario la gente no quiere créditos hipotecarios quiere vivir en un nuevo lugar porque nació su hijo entonces el viaje de ese cliente no empieza con el simulador del banco empieza cuando de repente en la pareja cierto tienen la noticia que están embarazados y que van a tener que tener el estudio y ya no les va a quedar lo suficientemente bien para vivir con tres personas entonces tiene que cambiarse de casa y ahí comienza el viaje y entre medio hay inmobiliarias hay bancos hay abogados hay ventas hay tasaciones y hay un montón de cosas pero la gente no desmembra eso por parte la gente lo vive como una sola cosa y quien sea capaz como dices tú de ordenar orquestar y resolver ese problema va a ser el que va a ganar en la batalla y el que rompa esas asimetrías es como de no de entender más allá de el producto o servicio que yo entrego sino que entender la problemática de cuál está sufriendo mi cliente y a veces la problemática de la separación incluye no, no a veces probablemente en el 99% de los casos incluye problemas emocionales entonces una alianza con buenos psicólogos podría ser súper pertinente de trabajar si yo tengo un estudio jurídico dedicado a familia porque el problema es más amplio entonces bueno ojalá a esta altura hayamos generado interés en las personas que están escuchando y que digan bueno esto es un tema importante le veo valor acá el que se adapte va a ganar es un tema que evidentemente es beneficioso tanto por referidos etcétera me quiero poner en movimiento partamos de la base que esto es el mundo legal donde no no hay una sola materia en toda la carrera de derecho que te enseñen a esto que te enseñen siquiera a pensar ¿cuáles serían los dos tres consejos por dónde empiezan qué es lo que habría que hacer para empezar a ponerse en movimiento de poner al cliente en el centro lo primero y esencial es lo que ya hemos hablado y los dos lo hemos dicho con diferentes ejemplos que es que la gente quiere resolver problemas no quiere un contrato no quiere un formulario no quiere un litigio lo que quiere es resolver un problema y cuando uno se pone en perspectiva del problema de las personas puede cambiar absolutamente la perspectiva de cómo yo enfoco mi servicio y lo segundo y que no es menos importante es que de alguna manera y aquí estoy pensando más bien en aquellos abogados que trabajan en estudios de abogados no necesariamente porque otro mundo son los abogados que trabajan dentro de las empresas y diseñan cosas que tienen que ver con experiencia y cliente y muchas veces son los abogados los que estropean la experiencia y cliente pero ese es otro tema pero así como todos los servicios tienen una propuesta de valor yo creo que es muy importante definir para cada estudio cuál es su propuesta de valor entender muy bien dónde está la promesa que le van a hacer los clientes porque y aquí voy a ponerme teórica dos minutos pero en estricto rigor en experiencia de cliente no hay cosas buenas ni cosas malas ¿ya? y te voy a poner un ejemplo tú vives en Chile Mariano el argentino pero vives en Chile yo viví en Chile hace mucho tiempo ¿has ido alguna vez a comer chorrillanas al J. Cruz en Valparaíso? no pero sigo con chorrillanas ya pero en el J. Cruz hay una particularidad ¿ya? que tú vas y tú puedes rayar el mantel escribir sobre el mantel ¿bien? y uno va al J. Cruz por rayar el mantel eso es lo que tú haces ahora localicémonos en el Boragó ¿ah? creo que sería el cuarto mejor restaurante de Santiago imagínate rayando en el mantel sería terrible espantoso una pésima experiencia entonces el mismo mantel rayado el mismo mantel rayado en una propuesta de valor es lo más valioso la propuesta de valor y en el otro es absolutamente indeseable entonces también los estudios de abogados tienen que decidir dónde está su propuesta de valor y va a haber algunos donde por ejemplo la cercanía va a ser lo más importante para otros la rapidez va a ser lo más importante para otros la trazabilidad y cuando ellos elijan una propuesta de valor y que esa propuesta de valor la puedan salir a comentar al mercado también las personas van a poder evaluar más fácilmente qué es lo que te están ofreciendo y también qué esperar tú como cliente de ellos entonces lo que tienen que definir son las tres cosas o dos cosas que los van a definir en términos de propuesta de valor para sus clientes ¿no? y si hay un estudio que decide nosotros vamos a ser el más cercano pues bien todos los abogados deberían quizás formarse en coaching y acompañamiento psicológico para sus clientes porque es parte fundamental de su propuesta de valor si hay otros que su propuesta de valor dice nosotros vamos a hacerlo más rápido pues bien se tienen que asegurar de tener la última tecnología todos los procesos automatizados para sacar lo más posible lo más rápido qué sé yo entonces localizar donde está la fortaleza y explotarla también para tener una posición competitiva que permita también a uno como cliente discriminar entre esta oferta que tú dices que hoy día es muy como que el amigo me recomendó que la no sé qué bueno pues yo elegí este porque yo necesito esto yo elegí esto porque necesito esto y la cosa anterior también es ayudar un poquito a que nos ayuden como industria a entender un poquito mejor cómo navegar este terreno me pediste tres ¿cuál podría ser la tercera? está buenísimo puede ser si te ocurre uno más adelante si no no y la tercera yo creo que es inexorable y no es porque que esté sentada en esta mesa es la inclusión de la tecnología dentro de lo que se hace ¿no? o sea la tecnología es maravillosa para la experiencia de cliente y particularmente creo que en el mundo en el que ustedes en la industria en la que ustedes están es particularmente relevante porque de alguna forma la tecnología también permite la democratización de los servicios legales ¿no? y eso es algo muy importante y muy relevante ¿cómo yo utilizo la tecnología para que más personas y de manera más eficiente logren utilizarlo y bueno ¿y para qué vamos a decir la inteligencia artificial todo lo que podría traer esta industria ¿no? y la generativa y todo lo que podría ser pero también ¿cómo yo utilizo la tecnología para apalancar esta propuesta de valor que yo decidí hacer antes? yo me parece buenísimo los puntos obviamente el tercero como una que es como una herramienta ¿no? y como siempre la tecnología no como un fin en sí mismo o sea no hay un mandato divino que te dice usar tecnología tecnología es una herramienta que no ahora respecto del segundo porque me pasa parecido cuando nosotros hablamos de tecnología que es este de elegir la propuesta de valor y hacerla yo creo que está está perfecto pero invito a todos los que escuchan a no hacer enemigo lo mejor de lo bueno ¿no? creo que ese ejercicio es esencial creo que está muy comoditizado el trabajo y que se puede diferenciar y que permite obviamente al dar una experiencia permite una mejor rentabilidad al dar una o porque estoy optimizando costos o porque estoy optimizando el servicio y cobro un mayor mayor precio etcétera pero pero creo que hay cosas de experiencia de cliente que hacen una a una propuesta de valor determinada pero el estado actual de los servicios legales en experiencia de clientes es bastante bajo y creo que hay muchas cosas que hacen una mejor experiencia de todos los clientes punto y aparte o sea y hablamos de tecnología el tener que quizás hay algún ejemplo en el laboratorio que no sea así pero en general por ejemplo el tener un chatbot inteligente que permita al cliente contestarse preguntas que puede tener 24-7 sí cumple dos por un lado deja mucho más junto al cliente que no está diciendo por qué no me atiende no sé qué y por otro lado también esa no es la parte que los abogados más disfrutan de su trabajo el cuando me llama el cliente por tercera vez es hacerme la misma pregunta que ya se la expliqué otra vez entonces a dónde tengo el problema cómo lo puedo mejorar y no es necesariamente usando voy a contratar a siete desarrolladores y hacer una solución que no pensó nada cosas que ya están listas y es simplemente aplicarlas con criterio cómo le hago más fácil me pongo en los zapatos del cliente un rato y lo que vos decías antes del viaje ¿no? ¿a dónde está? ¿qué rol juego yo cuando me ve? ¿cómo sigue? ¿cómo le hago más fácil esa parte? yo creo que hay mucho que por el estado actual creo que hay mucho que sin ser muy sofisticado se puede dar un salto muy grande absolutamente y ahí yo creo y esto uno cuando cuando vive experiencias de cliente hay como dos niveles a grosso modo ¿no? evidentemente el mundo es gris pero hay como dos niveles de tipos de interacción hay interacciones que son muy transaccionales es decir yo quiero saber en qué está mi causa y lo que es eso es información y una fecha y un dato o si algo avanzó o no o quiero un certificado y eso es muy transaccional ¿ya? pero hay otras cosas que son más relacionales y tú me hablaste al principio por ejemplo de las estrategias legales eso jamás lo va a poder resolver un chat ¿ya? entonces a tu receta como de la monedita de oro cosas que podemos aplicar hay cosas y toquecitos que se pueden hacer pero siempre hay que tener mucho cuidado de entender que no hay un único remedio para todo sino que uno lo que tiene que entender es cuál es la atención de ese centro para un certificado la gente ¿qué es lo más probable que quiera? que sea rápido que sea sin moverme y que sea a cero costo ¿ya? por ejemplo entonces para eso no hay mejor manera probablemente que una plataforma digital a través de un chat no hay entonces cuando uno sabe lo que la gente quiere y para qué lo quiere una solución puede surgir pero el chatbot para una estrategia legal el día que resulte será maravilloso pero yo sigo creyendo que hay algo en la relación humana cuando uno piensa una estrategia que va a seguir siendo importante ¿no? entonces no hay canal bueno no hay canal malo hay diferentes soluciones para diferentes tipos de problemáticas pero si uno se pone dos segundos en el zapato de la persona que va a usar eso la respuesta no es tan compleja tal cual bueno buenísima la charla si nos acaba el tiempo pero no quiero dejarte ir con la típica pregunta que hacemos al final que puede estar vinculada esto puede ser es una pregunta libre si tuvieras que recomendarle un libro a nuestra audiencia ¿qué libro le recomendarías? puede ser de lo que quieras un libro que te gustó mucho porque de lo que quieras mira lo primero que voy a hacer no es recomendarles un libro es que les voy a recomendar una organización ¿ya? la escuela de Stanford de Estados Unidos tiene un laboratorio de diseño legal y que es apasionante lo que hacen y cuya misión de alguna manera tiene que ver con hacer que hacer llegar la justicia para todos de forma más justa y libre ¿no? y ellos combinan diseño con tecnología con legal para abordar diferentes problemáticas y hacer de las áreas legales algo más asequible para las personas y tienen casos papers es súper súper interesante lo que ha hecho Stanford en eso ¿ya? muy inspirado desde el design thinking ¿ya? que es como este gran movimiento que ha habido últimamente para la innovación pero aplicado específicamente a eso y ahí te enseñan cosas como súper no te enseñan pero ellos hacen cosas como contratos formularios redacción educación un montón de cosas que lo que hace es acercar de alguna manera el vocabulario y el diálogo de esta industria a las personas comunes y corrientes y eso está buenísimo entonces mírenlo porque ahí hay harto que aprender ¿ya? y luego y para quienes les interese específicamente experiencia de cliente hay un libro de iniciación que yo siempre recomiendo que es un libro que escribió un par de autores de una organización que se llama Forrester Forrester son especialistas en investigación de mercado y se llama Outside In ¿ya? Outside In y te explica de forma muy sencilla algunos principios de diseño de experiencia y cliente y cómo aplicarlos en diferentes dimensiones de medición de diseño organizacionales y varias y es un libro muy liviano muy fácil de leer para quienes se quieren iniciar en este tema entonces mis recomendaciones son dos mirar esta organización que además si lo está haciendo Stanford algo bueno de salir de ahí ¿no? y por otro lado leer Outside In si quieren tener ahí una base introductoria para la experiencia excelente bueno Bernadita muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes por la invitación así llegamos al final de este episodio como siempre un placer conectar a través de las plataformas en podcasting gracias a todas las personas que nos han apoyado en League of Revolution recordá que si te gustó el episodio compartilo comentá y regalarnos 100 estrellas en Spotify si sos seguidor de las tendencias Ligante recordá seguirnos en las redes sociales y visitar el blog de Lemonte nos escuchamos en la próxima chao ¡Gracias!